Saludos, saludos a todos y gracias por venir a ver este video Y antes de iniciar con lo que vamos a mostrarles por aquí Una disculpa a todos ustedes, he estado un poquito por acá ocupado en otras cosas Cuestiones de trabajo, un fin de semana pasado un poco delicados de salud Todavía traemos algunos estragos por ahí, se puede oír un poquito en la voz Pero a grandes rasgos todo muy bien, todo perfecto, nada de cuidado Y pues por aquí andamos, ya muy tarde, la verdad es que muy tarde Porque venimos a mostrarles a todos ustedes lo que estamos haciendo en Arby Star Como lo hemos estado haciendo semana con semana Esta es la semana número 7 en la cual hemos estado trabajando en Arby Star Y vamos a mostrarles los resultados, como ustedes ya saben, si han estado siguiendo este canal Hemos estado haciendo reinversiones semana con semana Y pues nada, no ha sido la excepción la semana pasada Les vamos a enseñar lo que ha sido la semana número 7 para nosotros Pero prácticamente se viene ya la octava semana Pero bueno, vamos a darles el resultado, lo que nos ha arrojado la semana número 7 Y aquí, como pueden ver, les vamos a enseñar lo que es nuestra contribución Nosotros iniciamos el 17 de julio Y como pueden ver, cada semana hemos recibido estas ganancias Que se han sumado a la inicial, ¿no? Nosotros iniciamos con 20.720.000 satoshis Y semana con semana, aquí está la semana del 26 de julio La semana del 2 de agosto, 9, 16, 23, 30 de agosto Y aquí están los resultados Y por fin esta semana, la semana número 7 Que hemos hecho reinversión Por fin hemos alcanzado semanalmente el millón de satoshis Aquí ustedes lo pueden ver Un millón de satoshis semanales ya generados Por parte de nuestra cuenta Entonces ustedes pueden ver perfectamente aquí Que tenemos 20 millones con los cuales iniciamos Nos vamos al dashboard Y aquí ya nos arroja un total De los 20.700.000 con los cuales iniciamos Ya tenemos 26.946.653 satoshis como contribución Estos datos los vamos a arrojar A nuestra tablita de Excel semanal Que siempre les hemos enseñado por aquí Aquí viene la tablita de Excel Y vamos a rellenar aquí la semana número 7 Aquí está la contribución inicial Aquí está 20.720.000 Lo que vemos las ganancias semanales Las cuales se han reinvertido Y estas son las contribuciones Que se han generado Estamos participando en Arbystar Con esta contribución Hasta la semana pasada Teníamos 25.915.000 satoshis Pero ahora como ya pudieron ver Ya no fue de 900.000 Ya hemos llegado en esta última semana Al millón de satoshis Lo cual la verdad me tiene a mí Muy contento Pero muy contento Pero la verdad demasiado contento Aquí está Vamos a copiar esta cantidad Que vemos por acá Y nos vamos por aquí A pegar Para ir llenando nosotros aquí Las cantidades Esto es lo que ganamos A la semana Así es 1.031.600.000 satoshis Es lo que Nos ha arrojado Los cuales se suman A los 25.091.000 De la semana pasada Y nos dan Este total que tenemos aquí Vamos al dashboard de nuevo Copiamos ahora la contribución La vamos a copiar Vamos otra vez aquí A nuestro tablero A nuestro Excel Y pues aquí Seguimos sumando La semana número 8 Estamos en jueves Ahora Viernes, sábado Nos quedan dos días El domingo Ya estaremos viendo Cómo Ha crecido A ver cuánto nos da semanal Seguro más de un millón De satoshis Tendremos más de 27 millones Así casi 28 millones Eso les podemos Este Apostar ¿No? A cualquiera de ustedes Les apostamos Que vamos a llegar A los 28 millones La verdad es De que muy contentos Pero muy contentos Pero demasiado contentos En Arby Star Si usted no conoce Arby Star Y quiere entrar Debajo de la descripción Del video Encontrará la liga Con la cual usted Se puede registrar En Arby Star Es importante Decirles a todos ustedes Que Arby Star Es un gran negocio Que próximamente Se va a quitar esto De el Community Bot Que si usted no entra Al Community Bot La única opción Que va a tener usted Va a ser comprar Los paquetes Si Vamos a ver por acá Lo que lo queremos ver Es Nuestros productos ¿No? Este es el Community Bot Que todavía está activo ¿No? Todavía está activo Acordémonos que están vendiendo 5 mil licencias VIP Las cuales pues están Pues están vendiendo muy bien Esta es la licencia VIP Aquí pueden ver De que Cuesta 5 mil euros Y Para la gente Que no puede hacer Una compra De una licencia VIP Nosotros estamos Viendo la posibilidad De Que hacer Para poder adquirir Una licencia VIP Lo queremos hacer La verdad Pero Este Nos hacen falta Algo de recursos Pero Veremos pronto A ver que podemos hacer Por ahí varios amigos Nos han Este Sugerido Hacer varias cosas Si usted tiene Alguna propuesta Y nos la quiere hacer llegar Para ver Como podemos Adquirir Este Este Licencia VIP Y hacernos de un Personal Bot Y trabajar en conjunto A todos nosotros Los que no podemos Este Comprar una licencia Directamente Por falta de recursos Si usted tiene Alguna propuesta Que hacernos Todas son muy bien Recibidas Denos ideas De que podemos hacer Para Poder lograr Tener Esta licencia ¿No? Acordémonos que Si no adquirimos Una de las 5 mil Licencias Pues ya lo único Que va a quedar Es comprar estos Estos Bots Que también son muy buenos ¿No? El Pixter Este El Pixter Plus El Trailer Bot Y el AmBot Estos van a ser Los productos Que van a quedar Para Comprar Después de que Se vendan Las 5 mil licencias VIP Porque una vez Que pase esto Pues se va a ir La oportunidad De tener un Community Bot Como también La oportunidad De pertenecer De perdón De un Personal Bot Como la oportunidad De entrar al Community Bot ¿No? Si usted no ha Este Invertido En el Community Bot Inténtenlo Si usted puede Tienen la posibilidad De Juntar 300 euros La verdad Inténtenlo Porque esto va A crearse O se va a quedar El Community Bot Como un club Privado Totalmente Para la gente Que estamos ahí Dentro Y Y así va a quedar ¿No? Este No se quede fuera Al rato No se arrepienta De esto Intente Entrar al Community Bot Y Y entre ¿No? Por ahí una persona Me decía Hoy ¿No? Me mandaba un mensaje Y me decía Que si Era posible Referir Personas Aunque ellos No hayan invertido En el Community Bot Le digo que De entrada Pues Si tú no inviertes No se te genera Acá El enlace De referidos No te lo dan Nada más se lo dan A la gente Que invierte Pero Qué triste Empezar a escuchar A personas Que Quieran hacer Esto Afortunadamente Arby Star De alguna manera Te forza un poquito A que tienes que invertir Porque ¿Cómo quieres referir Invitar gente A un negocio En el cual No estás invirtiendo? Se me hace Ilógico Se me hace que No muchos Te van a seguir Si no lo haces Entonces Pues bueno Ahí les voy a dejar Este video Mostrarles Otra vez Ya tenemos 26.946.000 Satoshis Si Aquí lo pueden ver Perfectamente Los cuales Se han sumado A nuestra contribución Afortunadamente Ya semanalmente Generamos Un millón De Satoshis Si Y apenas Tenemos Siete semanas Oiganlo Siete semanas No Acordémonos Que Vamos a tratar De estar haciendo Interés compuesto Hasta que nos lo permita O si no Hasta la semana Número 21 Pero si en siete semanas Como aquí lo estoy Señalando Miren Semana 1 Semana 2 Semana 3 4 5 6 7 ¿Qué va a pasar Cuando lleguemos A la semana 14? Si ahora ya generamos Un millón ¿Cuánto estaremos Generando en esta semana? La verdad es de que Las ganancias son grandes En Arbystar Son muy buenas Grandes ¿Por qué? Porque Estamos invirtiendo Invirtimos una muy buena cantidad Yo estoy muy contento Con Arbystar No son ganancias Desbordadas Como en otras plataformas Como en otras Páginas de inversión O Supuestos negocios No son La misma Esa cantidad De ganancias Desbordadas La verdad es que no La verdad es de que Acá Se gana Y se gana Con un porcentaje Variable Dependiendo Lo que hacen Con la cuestión Del arbitraje Si usted no sabe Lo que es el arbitraje Pues Estúdiela Hay muchísima Información en internet Relacionado a esto Vean Aquí están las ganancias Que nos han arrojado Algunas veces Algunos días 0.74 0.83% 0.66% Pues las ganancias Son variables Día con día Dependiendo El mercado ¿No? También Hacer una mención Especial A las 40 personas Que ya están En nuestra red De referidos De los cuales Pues solamente Pocos La verdad Han invertido Pero ya Tenemos una contribución La gente Que ha invertido De 8.700 euros Esperemos llegar A los 30.000 Para poder Desbloquear Los otros 5 niveles De referidos Nada más Tenemos ahorita 5 habilitados Ha habido gente Que está haciendo Muy buen trabajo En Arvistar A las 2 personas Que activaron Esta semana También Hay un agradecimiento En especial Y A la gente Que está a punto De hacerlo Pues hágalo En estos días Jueves Viernes No lo haga el sábado Por favor O si lo va a hacer Pues tengan En cuenta Que su Que su Activación De su cuenta Va a ser Hasta el siguiente Sábado Hágalo En estos días Yo preferentemente Les digo Miércoles O jueves Activen su cuenta Hagan su aportación Para que el sábado Que sigue Básicamente Pues ya habían reflejado La primera ganancia Y no estén impacientes Ustedes saben La gente Que ya ha trabajado En Arvistar Cómo se maneja Esto de la primera Contribución Es meter tu dinero Y esperar al próximo sábado Porque los sábados Va a ser El día En que ya va a aparecer En tu En tu Contribución activa Y todo eso ¿No? Bueno Aquí lo vamos a dejar Gracias en verdad A la gente De estos 40 A los que ya Han hecho su contribución Muchísimas 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 Gracias La verdad Que ustedes Son privilegiados Ya están En el Community Bot Ya son parte De estas ganancias Ya están viendo Un ingreso pasivo Semanal Muy bueno Y ustedes Son testigos De las ganancias Que están generando Y van a ser parte De un club privado En el cual Estamos ya Nosotros trabajando En el cual Nosotros ya A la semana Número 7 Que estamos trabajando Estamos generando Un millón De satoshis ¿No? Entonces Ustedes también Poco a poquito Van a ir Incrementando su cuenta Y van a ir viendo Este Sus ganancias Todavía Más 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 Grandes ¿No? Nosotros La verdad Muy contentos Si usted quiere Más información Póngase en contacto Con nosotros Tenemos nuestro grupo De Whatsapp De la gente Que a pesar De que no está Que está mínimo Registrada con nosotros Quiere más información Pida entrar ahí A la gente Que tengo pendiente De contestarles Alguna cosa La verdad Si he estado Muy cansados Me puede escuchar Un poquito La voz Y si estuve Un poco enfermo El fin de semana Algunos días Hasta en cama Nada de cuidado La verdad Pero si Tratando de descansar Y nos ha golpeado Mucho ¿No? De repente Hemos estado Durmiendo un poquito Más De lo que Deberíamos Porque han sido Días Pesados Cansados De mucho trabajo De muchas Cosas que tenemos Y de repente Créanme que Tenemos que Desentendernos Un poquito Del internet Ojalá Lo puedan entender Si usted No lo entiende Así Pues bueno Es problema De usted Pero también Tenemos que Descansar Y reponernos Un poco ¿No? Afortunadamente Las inversiones Que tenemos Trabajando Tanto como Arbystar PublicPay Virtual Minifar Vamos al 100% Con todo eso Seguimos Seguimos Trabajando En En Todas Las Inversiones Que tenemos Activas Y generando Ganancias Como dice Mi amigo Ludwin Bitcoin Puro En todos Lados ¿No? Un abrazo A todos Y muchísimas Gracias Les mandamos Muchos saludos Les mandamos Un respeto Un cariño Especial A todos Ustedes Que son parte De este canal Bitcoin Club México Se les quiere Se les estima Y hasta pronto Chao